Para que usted que está pensando ir al instituto este año, pues que sepa que es un buen paso que usted va a dar. La primera es socorro. Socorro. Buenas noches. Yo te agradezco yo con todo esto en las manos. Bueno, yo le voy a recordar algo que era muy mío allá en el instituto. Bueno, cuando yo oía las palabritas aquellas que yo no entendía como hipérbole, prepárense lo que se van a apuntar en el instituto. Las palabritas exégetas, todas esas cosas me ponen a mi cerebro, ya ustedes saben. Y yo decía, ay, 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 me está volviendo un babonuco. Para los que ustedes saben lo que es un babonuco, esto es un babonuco, una envoltura. Así se me ponía el cerebro a mí. Así que prepárense ustedes cuando ustedes lleguen a ellos con todas aquellas palabras raras. Y otra cosa, que cómo se me va a olvidar. Aquellos pequeños proyectos que ponían el hermano Carlos Cipriano y su esposa, Marilu Cipriano. Que eran de 10 páginas y 12. Yo les hacía 15, porque me gusta escribir. Y aquellos que van a escribir a mano, prepárense. Porque dice una palabra, no sé, algo que dicen por ahí que es muy cierto. Los libros no muerden. Y es verdad. Los libros no muerden, pero los lápices sí. Porque a mí me dejaban el dedo en el hueso. Así que ya ustedes saben, eso era lo que quería compartir con ustedes. Yo les bendigo. Señor Maya, viene. Rapidito, señor. Un aplauso, señor Maya. Vino con un estadio de gente, señor Maya. Yo me temblaba, yo me temblaba porque no sabía. Y gracias, yo agradezco a Dios porque pusieron maestros tan buenos. Y por casualidad, una maestra me recomendó para mirar a un espejo para quitar el miedo. Entonces, yo se la recomiendo a que se la lea a otra persona después. Ahí le dio ese espejo a la maestra. Ella decía que es bueno mirarse en un espejo para los alemanes y que no se ponga así como se puso un chinador. ¿Qué te pasó? Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga. El Señor los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, cuando yo llegué al instituto, yo iba sostenida en muletilla. Gloria a Dios, aleluya. Y gracias al instituto, que yo pude entrar al instituto y que el Señor usó muy bien a la maestra. Por lo tanto, esa noche la segunda promoción del instituto, Luz y Vida, ha dejado su muletilla. Gloria a Dios, aleluya. Aprendimos a cómo dejar la muletilla. Si usted quiere aprender, ingrese al instituto y usted dejará las muletillas. Dios les bendiga. Tenga su muletilla, maestra. Gracias a la maestra Licea. Siempre recalcaba que las muletillas no son buenas cuando usted va a hablar en público, cuando usted va a hacer un sermón, cuando usted va a predicar la palabra. Entonces, eso es el símbolo de que nosotros tenemos que dejar las muletillas. No solamente gole de Dios, aleluya. Bueno, hay uno que dice, yo no, eso es el nombre de Dios. ¿Tú me entiendes? ¿Quién me sigue por aquí, por favor? Señora Dania Castro. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo me acuerdo cuando entré al instituto, me sentí un poco frustrada y como que todo me salía normal, pero yo decía, wow, la Biblia a veces se me quedaba. Siempre los profesores nos recalcaban y decían, no se olviden de la Biblia, puntualmente, pero principalmente la Biblia. Cinco puntos, especialmente el profesor Cristóbal, cinco puntos si no traen la Biblia, me decía. Digo, bueno, cinco puntos menos de 115 que nos dan, son 110, ¿verdad? No lo puedo perder. El caso es que la Biblia y la puntualidad siempre va primero. Yo les recomiendo, después del instituto, que nosotros andemos con nuestras armaduras. Es lo principal que nosotros tenemos que andar con nuestras armaduras. Gloria a Dios. Así es que yo les recomiendo que ingrese al instituto y todo esto se le va a quedar en el nombre de Jesús. Esa es su palabra y tenemos que seguir con ella, ¿ok? Gloria a Dios. Venga por acá. Sonia, Sonia. Oye, Sonia tiene una participación hoy. Tú pagaste, pues. Estamos contentos, ¿verdad? Yo creo que sí todos. Recordándome del instituto, había algo que me encantaba. El break. Me gustaba estudiar, pero también me encantaba el break, porque en el break compartíamos con los compañeros lo que ellos habían aprendido en sus clases, nos poníamos a platicar y compartíamos experiencias de la clase unos con otros. Pero, yo no puedo olvidar, no podemos olvidar a nuestra secretaria que siempre estaba ahí en mi casa. Le encanta escribir. Y sobre todo, le encanta escribir encima de un recibo. Así que si ustedes se van a inscribir al instituto, recuerden que la secretaria va a andar allá atrás de ustedes para escribir algo. Pero, una secretaria muy eficiente, siempre, siempre tenía ahí preparado el cafecito. Y yo no podía quedar atrás. Yo llevaba siempre mi tacita. Y ahora yo quiero dejársela a Merari para ver si a ella le gusta tanto el café que nos daba rumbo. Para que ella se los diga un verano. Bien, qué tacita. Vamos. Es una tacita de café. Es una tacita. Bueno, tenemos ya para finalizar esta parte al señor Edgar Loaille. Yo lo haya sentado y le dije, vamos para el instituto. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Del instituto podríamos hablar muchas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empezamos a ver algo de historia, quizás los nuevos estudiantes cuando empiecen se van a dar cuenta de que van a empezar a hablar acerca de la reforma, de Martín Lutero. No sé quiénes han escuchado, pero todavía no saben realmente qué es. Pues en el instituto se los dejo para que se preparen y estén listos. Pero yo me recuerdo una vez que a la mitad de la clase empezaron a hablar hermano Francis. Y en eso mencionó a Juan Calvino. Entonces, hermana Mari, y con el respeto a hermano Ramón y a hermano, a los calvinistas de acá. Entonces, cuando hermana Mari le dicen, sí, dice, véanlo ahí, y me mencionan a Gustavo. Y le duro yo la calvincia a Gustavo, que empiezo yo a reír. Entonces, yo trataba de evitar la risa, ¿verdad? Entendense, dos hijos distintos. Aquí, oigan, aquí, parte de la cruciada. Entendense, dos hijos distintos. En el versículo catorce se refiere, lo que dice ahorita, el siguiente catorce se refiere. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven con seguridad a la luz, un hijo, llamará su nombre. ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! Entonces yo no aguantaba la risa, ¿verdad? Y al final, el resultado final de todo eso, pues yo me tuve que salir, ¿verdad, hermanos? Como buen estudiante, ¿verdad? Pero, eso sí, cada vez que vean la cabeza de Gustavo, pues acuérdense, de Juan Carlitos. Y de algunos otros hermanos, pero hace un momento muy alegre. Bien, me la dejo, me la dejo. Bien, estas son algunas anécdotas que los estudiantes pasaron, cada uno diferente, ¿verdad? Ellos disfrutaron su año y medio en el instituto. Ellos estuvieron también progresando en lo que es realmente aprender de la palabra de Dios, que es lo importante. Así que, ¿algo más, señores? Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, ese aplauso bien fuerte para los graduandos y para su participación muy hermosa, muy emotiva. Dios nos ayuda a que continuemos con esta labor, porque nuestra labor en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.